Y se viene la tercera pareja de esta noche. Se retira toda la gente. Juanita, ¿usted qué desee? Porque no acompaña a Carmen Barbieri. O si está acompañando a Carmen Barbieri. No, claro que no. O acompaña a su padre, por favor. Perfecto, muy bien. Señores, atención. Bueno, no fue convocada, Juanita, para ningún Salsa 3, nada, ningún equipo, nada, ¿no? Perfecto, bueno. Muy bien, pero no tiene la autorización del padre para bailar. Ya lo sabe. Esa es menor y depende exclusivamente de los humores del padre. ¿Qué hace caso? Bueno, señores, se viene, se viene, se viene. Ya sabe yo la rigidez que tiene. Señores, atención. ¿La llevas a la escuela? Padre tremendo. Bueno, señores. Me imagino. ¿Se te ríe? Señores, atención.